¡De los judos somos todos! Buenos días a todos. Ver esta sala tan complementada con los atletas, entrenadores, la prensa, dirigentes, invitados, autoridades, eso hace decir que hay un buen inicio para este gran evento. Y digo esto porque la Federación Dominicana de Judos, su comité ejecutivo, su equipo de trabajo, ha hecho algo, diríamos, histórico. Histórico porque fuimos de las pocas federaciones que pudimos mantener este evento en plena pandemia. Y lo hicimos y logramos que nuestros atletas sean de los que tuvieron la oportunidad de mantenerse compitiendo, de mantenerse entrenando, y eso hace que la Federación Internacional, este evento, lo mantenga como calendario fit de la Federación Internacional y sea tomado en cuenta para la Panamericana para ser clasificatoria a los Juegos de Chile y, por ende, a los Juegos de París 2024. ¿Por qué hacemos esta copa que ya lleva el cadete aproximadamente 10 años y el senior ya vamos para el próximo ciclo? Porque nuestros atletas o nosotros como comité ejecutivo estamos obligados a brindarles las oportunidades en su país, de demostrar a muchos de ellos que muchas veces no se ven con condiciones o no están en la mira de los entrenadores y cuando tú les traes la oportunidad demuestran que tienen el nivel para ser tomado en cuenta. Esto ha hecho de que cada vez que pasan los años los países de América, de Europa, de África, como tenemos ahí, Inglaterra, Sudáfrica, Portugal, España y América, una gran parte del país, vamos a tener una buena participación de que el evento demuestra nivel y demuestra calidad que son ellos. Demuestran una buena participación porque la inversión que se hace aquí es directamente para ellos. O sea, todo el esfuerzo es para que ellos aprovechen y nuestros atletas puedan mirar hacia adelante y demostrar que sí pueden. Nosotros hemos trabajado en conjunto con las diferentes áreas, las diferentes direcciones. Hoy se tuvo una reunión coincidencialmente el día de la mañana con la Confederación Panamericana Virtual, con el equipo de trabajo, pasando revistas de que todo vaya en el orden. Pero más todavía, Panam Sport, viendo el Junior, una semana antes vamos a tener el campamento de Panam Sport con aproximadamente 20 países de América, lo cual se va a hacer en el albergue olímpico, donde vamos a tener dos entrenadores de nivel olímpico, uno de Brasil, Amadeus, y Daima Beltrán de Cuba, medallista olímpico y mundial, lo cual van a estar aquí compartiendo con los atletas juniors de los diferentes países y con nuestros atletas juniors aquí durante una semana en el albergue. Y luego, terminando yo el campamento el día 6, día 7, automáticamente el día 8 inician su competencia juniors, como un proyecto de desarrollo que tiene Panam Sport con esos atletas con mira al año 2028, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Fíjense cómo el trabajo continuo que ha tenido la Federación ha hecho de que estas instituciones se apoyen en nosotros para poder ellos ver su proyecto, ver su proyecto de ellos, pero también nosotros aprovechar para desarrollar nuestro propio proyecto. Y eso, como dicen en la vida, lo difícil es mantenerse. Muchos quieren llegar, tienen el deseo de llegar. Muchas veces no es tan difícil llegar. Lo difícil es mantener la responsabilidad de seguir cumpliendo con la exigencia de tu institución. Y eso, no solamente hay que aprenderlo, eso hay que practicarlo. Y eso es lo que hace nuestra Federación. En tal sentido, el evento se va a hacer en balonmano, ya tenemos la experiencia de estar ahí. Vamos a tener también la oportunidad de tener los equipos técnicos de arbitraje de la Confederación Panamericana de Judo, de la Dirección Deportiva, el apoyo total de ellos con el personal que va a estar aquí, más la suma de nuestro personal que está dividido en las diferentes áreas. Aquí presentamos los delegados de cada equipo, lo cual van a ser la cabeza de esos equipos, Junior, Cadete y Senior. Y, efectivamente, nos sentimos satisfechos con la labor que está haciendo cada uno del equipo de trabajo. La prensa para nosotros es vital, porque tanto esfuerzo que hacemos, tanto práctica de estos jóvenes para que realmente no se dé a conocer en su pueblo. No lleguen, como uno dice, donde tienen que llegar estas informaciones. Y la inversión que hacen instituciones que nos apoyan, como la DGI. Tenemos también aquí Opal Gin, que siempre nos dice presente. Agradecer infinitamente a los entrenadores que se han venido desarrollando y preparando a nuestros atletas en diferentes encuentros de los campamentos. Hace ya tres meses hemos estado realizando los campamentos en preparación de la parte de nivel técnico de nuestros atletas. También llevamos conjuntamente lo que es la parte psicológica, trayéndole actividades y charlas que complementan lo que es el desarrollo deportivo de un atleta. Porque tanto la parte física como la parte mental juega un papel fundamental de nuestros atletas. Queremos también decirle que nuestros atletas están dispuestos a defender nuestra bandera, como lo han estado defendiendo en diferentes escenarios. Y nos van a representar como nosotros lo hemos trabajado con ellos. Le hemos dado su 100% de entrenamiento. Asimismo, ellos le van a devolver a la patria en las diferentes competencias que serán cadete, junior y senior. Muchas gracias. De Erisburgo, la medalla de bronce. Laura Díaz y el equipo completo, la medalla de bronce en por equipo. Esos son parte de los talentos que van más adelante. Tenemos a Heriberto de Aza también, que fue medallista del campeonato panamericano. Y recientemente nos estuvieron representando en el campeonato mundial celebrado en Guayaquil, Ecuador. Donde estuvo nuestro presidente como representante también. Y entiendo que ellos están creciendo. Y serán el relevo de los jóvenes que ya tenemos más adelante, que todos lo conocen. Que también estarán participando en el campeonato Open Senior. Buscando puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos. Quiero también destacar que en judo no se clasifica directamente en un evento. Sino que se acumulan puntos, tanto para los Juegos Olímpicos como para los Juegos de Chile. Son acumulaciones de puntos. Donde este clasificatorio estará dando 200 puntos en el primer lugar. Y así adhesivamente. A cada uno de los jóvenes que están aquí, les sortamos de nuestra parte. Que sigan trabajando y que sigan confiando. Que crean en ustedes mismos. Y que salgan detrás de sus sueños en ese Open Panamericano. Que tienen la oportunidad de ser aquí en República Dominicana. Para nosotros poder tener una gran mayoría de atletas participando. Así que éxito para todos. Hola, mi nombre es Iraima Silvestres. Soy nativa de San Pedro de Macorís. Selección Nacional de Judo. En 78 kilogramos. Ha sido una experiencia muy buena en España, Valencia. Ya porque han estado mis compañeros. Y han hecho un buen trabajo conmigo. Mis entrenadores que están allá. Y los entrenadores de República Dominicana que han estado allá. Me han dado mucho apoyo. Mucho conocimiento de judo. Y he aprendido muchas cosas. Me lesioné en el Gran Slam de Hungría. Hace casi ya un mes. Mi primera competencia a ese nivel. Pasé a discutir la medalla de bronce con la campeona olímpica. Amanda. Nos fuimos a Neuaza. Casi llegando al Golden Score. Me hizo una técnica muy efectiva abajo. Y no la defendí. Ya porque no me sentía que era para defenderla. Y me lesioné rompiéndome ya un tendón del codo. Después de mi recuperación sería ya enfocarme en el mundial que queda ahora en octubre. Que es en Azerbaiyán. Es mi primer mundial que estoy en Krita. Y con mucha expectativa para ir allá. También tengo otro Gran Slam que es en Mongolia. Y esas son las expectativas que tengo después de mi recuperación. Bueno, realmente estoy un poco triste porque no voy a competir. No voy a competir en mi país a pesar de que estoy aquí. Y a mi compañero le deseo que le vaya bien. Y que podemos lograr cada medalla que nos propongamos. Mi meta hacia París todavía es tan intacta a pesar de mi lesión. Sería recuperarme y seguir entrenando porque aún puedo llegar bien. Julio César, Javier, categoría junior. En este Open, en este evento de judo que se va a celebrar el próximo mes en Balomano, en el Parque del Este. ¿Cuáles son tus expectativas? Mis expectativas es poner el país por todos los altos. Lo principal, ganar la medalla de oro. Ese es el objetivo de cada atleta. Representar su país. Para mí es más que un privilegio. Y darlo todo sobre el tatami. Y ganar esa medalla para así poner esa medalla en mi país por todos los altos. Básicamente, ¿en qué has estado trabajando? Tanto en el campamento como en los entrenamientos que se han estado realizando en la Casa Nacional del Junto. Los entrenamientos son fuertes, tanto como la preparación física como la técnica. Han trabajado en mí mayormente la parte técnica y el desplazamiento. Porque hay algunas dificultades. Pero gracias a Dios ya vamos mejorando. Luis Felipe, categoría junior. Señor, viene este evento. Todo atleta tiene una meta. ¿Cuál es tu propósito en este evento que se va a celebrar el próximo mes? Mi propósito es ser el mejor y darlo todo, usted sabe, para ganar, ser y representar a mi país. Todo así, etc. ¿A qué tiempo tienes en el judo y cómo llega este deporte? No, yo llegué, yo era muy problemático y me llevaron al judo de la escuela. Desde la escuela me llevaron al judo y yo seguí entrenando duro para ser el mejor. Y yo lo doy todo para ser un buen atleta. Y ya lo de los problemáticos, ¿después que entraste al judo ha ido desapareciendo? Ya, hay que tener disciplina, como dice. Hay que coger disciplina. ¿Te pusieron a coger disciplina? Claro. Pero, ¿te ajustaste? Sí, ya yo soy decente ya. Gracias. Pablo Anderson, ¿de qué categoría tú eres Anderson? Cadete. La categoría cadete de judo va a participar en el evento. ¿Cómo está la preparación para este torneo que comienza el próximo mes? Bueno, en el caso mío, personal, considero que la práctica que nos están dando aquí va a ser un impulso del cual nos va a llevar a un buen rendimiento en el tratamiento. Ya que ellos, los NCX se enfocan principalmente en las deficiencias que nosotros tenemos para mejorarlo. Ese es el caso por el cual se hizo este campamento. Para estar mejorando la capacidad de los atletas y en lo que están bien, seguir perfeccionando esa área en lo que están mal, entonces trabajar esa área en específico. ¿Cuáles aspectos han estado trabajando en los entrenamientos? Bueno, una de las principales deficiencias que los NCX vieron en nuestros atletas, en los atletas, incluyendo a mí, eran en los desplazamientos. Nos estaban enseñando una mejor forma en la cual podemos hacer los desplazamientos. Así mismo también los agarres, porque había muchas personas que a la hora de hacer el agarre dejaban la mano suelta allá atrás. Y eso a la hora de la competencia les podía traer el problema, ya que no estaban acostumbrados a tener el agarre siempre seguro. Jesús Rodríguez, la categoría cadete, categoría 103 cadete. ¿Qué esperas para esta competición de la Copa Cadete Junior? Nos estamos preparando para traer un logro a la República. Estamos trabajando duro aquí en el entrenamiento, muy bien, forzándonos, dando todo lo mejor para llegar al mayor logro. ¿Es la primera vez que participas en este tipo de eventos? Cuéntanos tu experiencia. Es la primera vez participando en un Panamericano. Todavía no tenemos la experiencia, es la primera vez. ¿Qué esperas en esta prueba? Oh, yo daré todo lo mejor de mí y esperemos lo que venga. Viva la emoción y del mundo a la paz sostentemos. La cantidad de atletas que estarían consiguiendo en cada modalidad. Esa principal, nuestro presidente Gilberto García, todos los que lo acompañan, por el gran soporte y apoyo de Tadía, Héctor Mosquea, Edi Méndez, Alfredo Cruz y entre otros conocen. Del 8 al 11, al Cabellón de Balón. Y ha tenido un desarrollo sostenido. Se lanzó cuando el médico reto de muerte. Se lanzó cuando el médico reto de muerte. Se lanzó cuando el médico reto de muerte. ¡Pero y uso estamos todos!